Bienvenidos a la Biblia Hablada Libro de Jueces Capítulo 15 Sansón se venga de los Filisteos Pasado algún tiempo durante la cosecha de trigo Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. —Voy a la habitación de mi esposa —dijo él—, pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que le dijo. Yo estaba tan seguro de que la odiabas que se la di a tu amigo, pero ¿acaso no es más atractiva su hermana menor? Tómala para ti en lugar de la mayor. Sansón replicó, —Esta vez sí que no respondo por el daño que les causa a los Filisteos. Así que fue y cazó trescientas zorras y las ató cola con cola en parejas y a cada pareja le amarró una antorcha. Luego les prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los Filisteos. Así encendió el trigo que ya estaba en gavillas y el que todavía estaba en pie, junto con los viñedos y olivar. Cuando los Filisteos preguntaron, ¿quién hizo esto?, les dijeron, —Sansón, el yerno del Tignatebo, porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Por eso, los Filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre. Pero Sansón les dijo, —Puesto que actuaron de esta manera, no pararé hasta que me haya vengado. Y los atacó tan curiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva, que está en la peña de Etán. Sansón derrota a los Filisteos en Ley. Los Filisteos subieron y acamparon en Judá, incursionando cerca de Ley. Los hombres de Judá preguntaron, —¿Por qué han venido a luchar contra nosotros? Hemos venido a tomar prisionero a Sansón. Les respondieron, —Para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros. Entonces tres mil hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Etán, y le dijeron a Sansón, —¿No te das cuenta de que los Filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? —Simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. Ellos le dijeron, —Hemos venido a atarte para entregarte en manos de los Filisteos. —Júrenme que no me matarán ustedes mismos, dijo Sansón. De acuerdo, respondieron ellos, —Sólo te ataremos y te entregaremos en sus manos. No te mataremos. Entonces lo ataron con dos sogas nuevas, y los sacar de la peña. Cuando se acercaba a Leí, los Filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro, que todavía estaba fresca, la agarró, y con ella mató a mil hombres. Entonces dijo Sansón, —Con la quijada de un asno los he amontonado. Con una quijada de asno he matado a mil hombres. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada, y llamó a aquel lugar, Ramad Leí. Como tenía mucha sed, clamó al Señor, —Tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Caso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incertidumisos? Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Leí, y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso el manantial que todavía hoy está en Leí, se le llamó Enacorene. Y Sansón gobernó a Israel durante veinte años, en tiempos de los filistenes.